¿Qué es la bebida de los jóvenes mexicanos? Porque pone en evidencia que la creatividad de los mexicanos no tiene límite cuando se trata de experimentar sabores, sensaciones e intensidades distintas a la hora de beber alcohol para convivir sin gastar demasiado. ¿Qué son las aguas locas? En realidad, las aguas locas se trata de una mezcla de alcohol de bajo costo con agua de sabor y colorantes, pero también existe el llamado Four Locko, originario de los Estados Unidos que consiste una bebida energética con malta, y que contiene un 12% de alcohol por volumen en comparación con una cerveza que tiene 4.5%. Existe con sabores a cereza y fruta roja. También la bebida contiene caurina, mueraná, cafeína y ajenjo, responsable del efecto embriagante. Sabe a dulcecito Lorena Mestre, testimonio, señaló, se llaman aguas locas y se llevan a las fiestas o las hacen cuando normalmente alguien no tiene presupuesto para comprar alcohol un poco más caro. La bebida se te sube más rápido porque o sea tiene un efecto más rápido que el alcohol normal. Quienes consumen las aguas locas dicen que el sabor de la bebida es dulce, y no se dan cuenta que están tomando alcohol. Sabe como dulcecito y entonces como sabe dulce lo vas tomando, y no te das cuenta que estás tomando alcohol, comentó Lorena Mestre. Además, la borrachera con el four loco se presenta en forma más tardía debido al efecto de la cafeína, pero las consecuencias para la salud pueden ser catastróficas, al igual que con los jarabes para la tos con codeína, que los chicos mezclan con bebidas energéticas para no tener aliento alcohólico, pero que además de su efecto en el sistema nervioso central en el momento de ingerirlas, resultan altamente adictivas. En la televisión, han quedado inmortalizadas en capítulos de la serie La Rosa de Guadalupe, con información Dayan Pérez y Televisa Niusawa Locahawes, Locasfoblo Cosarecero.